Señores, la recaudación de fondos por parte de la campaña republicana de Donald Trump, que va dirigido para pequeños donantes, está plagada de confusión y de fatiga. Empecemos un poco por los números, porque creo que los números son los que nos cuentan la verdadera historia aquí. Donald Trump, señores, siempre ha sido muy famoso por tener esta base de pequeños donantes que son muy pero muy leales. Los que lo apoyaron en el año 2016 y también lo apoyaron en el año 2020. En aquel entonces, una gran parte de sus contribuciones venían de personas que prácticamente donaban menos de 200 dólares, tal cual. Pero ahora, en este año 2024, algo ha cambiado drásticamente. Menos de un tercio de las contribuciones a su campaña vienen de esos pequeños donantes. Hablamos de una reducción enorme, señores, al menos si lo comparamos con el año 2020, cuando casi la mitad de sus fondos venían de esta fuente. Para que puedas hacerte una idea un poquito más clara, hasta junio de este año 2024, Donald Trump ha recaudado 98 millones de dólares de pequeños donantes. Ahora sí, esto comparamos con su campaña anterior y en el mismo periodo. En aquel entonces, él ya habría recaudado 165 millones de dólares. Estamos hablando de una caída de un 40%, o sea, un 40% menos de gente que está sacando la billetera para apoyarlo. Entonces, desde este momento, comienzan a sonar las alarmas dentro de la campaña de Donald Trump. Este declive en las donaciones de pequeñas cantidades está llegando en un momento especialmente complicado para él, ya que su campaña no solo enfrenta a los demócratas, sino que también está necesitando financiar una serie de batallas legales, las cuales continúan creciendo en número prácticamente todos los meses. Por supuesto, Donald Trump todavía tiene estos donantes millonarios, estos grandes grupos financieros que están detrás. Pero el hecho mismo de que ya su base más populista está empezando a fallar, es el síntoma de algo más grande. Entonces, aquí es donde se pone la cosa interesante. ¿Recuerdan cómo es que llegó Donald Trump al poder en el año 2016? Uno de sus grandes atractivos fue su mensaje populista. Este mensaje de ser el candidato del pueblo, el candidato del ciudadano de a pie, este que luchaba contra las élites en Washington. Parte fundamental de este mensaje fue que no dependía de los grandes donantes millonarios, sino que dependía de la gente común, los que le daban 10, 20, 50 dólares. Eso en aquel entonces fue el cambio de juego en la política. Prácticamente, Donald Trump rompió las reglas del juego con esa movida. Pero ahora con este desplome y las pequeñas donaciones, yo creo que la historia ya se está escribiendo diferente. Donald Trump está cada vez más dependiente de los grandes donantes, estos multimillonarios que financian sus campañas y los grupos respaldados por ellos. Entonces, esto, aunque sigue siendo efectivo, al menos desde el punto de vista financiero, va a socavar directamente en el mensaje populista que lo llevó anteriormente a la Casa Blanca. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque para muchos votantes, el hecho de que un candidato dependa de pequeñas donaciones ya refleja una conexión genuina con el electorado, una señal de que realmente está siendo apoyado por la gente común. Pero ahora que esas naciones se están reduciendo, ¿qué es lo que dice eso sobre el apoyo popular de Donald Trump? Y bueno, pues, mientras Donald Trump enfrenta este gran desafío, los demócratas están aprovechando este vacío. Kamala Harris ha recaudado prácticamente, hasta el momento, más de 285 millones de dólares solo de pequeños donantes. O sea, 285 millones de dólares. ¿Ven la diferencia? Para que lo pongamos en perspectiva, representa más del 40% de todo el financiamiento de Donald Trump. Los demócratas están demostrando que siguen siendo fuertes en este campo. Mientras que Donald Trump está viendo cómo su fortaleza, en este aspecto, ya está debilitada. En este momento es donde entra uno de los factores claves en lo que es contribuir a la caída de las donaciones. La fatiga de los donantes. A medida que las campañas políticas se han visto digitalizadas, que los votantes prácticamente ahora lo ven todo por Internet, están siendo literalmente, señores, bombardeados por mensajes de texto, correos electrónicos, cartas, todo lo posible por parte de la campaña de Trump, pidiéndoles dinero. Muchos votantes que hacen una donación a un candidato republicano hoy en día, en cuestión de semanas, empiezan a recibir entre 30, 50, 80 textos, mensajes de texto, correos, de otros candidatos que tal vez ni siquiera conocen. Ahora, ¿por qué pasa esto? Sucede porque las campañas y los comités están compartiendo y alquilando listas de donantes entre ellos. Así que, por ejemplo, si en algún momento diste tu número o tu correo electrónico para donar a la campaña de Trump, de repente vas a verte inundado por mensajes de otros candidatos republicanos. Entonces, esto ya mismo ha generado una tremenda confusión, una frustración entre los donantes, quienes ya no saben a quién realmente están apoyando con su dinero. Muchos que han hecho varias pequeñas donaciones a la campaña de Donald Trump en los últimos meses ya están hartos de que les pidan más dinero. Muchos señores que son habituales dentro de la campaña de Trump, seguidores mismos de él, afirman que ya están cansados de recibir estos mensajes, más que todo por esta temporada electoral. O sea, te imaginas, es como si te estuvieran acosando. Entonces, exactamente es lo que ha llevado a muchos pequeños donantes a que guarden la billetera. Otro factor muy importante que está jugando un papel crucial en la disminución de las donaciones, lógicamente es la economía, ¿no? O sea, directamente las caídas de donaciones se pueden relacionar a esta situación económica que muchos están viviendo. La economía actual, señores, está haciendo que la gente tenga menos dinero disponible para donar. O sea, si no tienen dinero para muchas cosas más importantes, prioritarias, lo último que van a pensar es en donarlo. Y Donald Trump sabe de esta situación, lo entiende, pero creo que no es ningún secreto que muchas personas en Estados Unidos ya lo están sintiendo, este peso en el aumento del costo de vida. Precios de la comida, precios de la gasolina, precios de productos básicos, todos han subido. Entonces, pues, hay menos dinero disponible para cosas como donaciones políticas. Entonces, muchos pequeños donantes están con problemas financieros. Entonces, es una de las razones por las cuales no van a estar donando más dinero, peor aún, con semejante acoso. La inflación, el aumento de los precios, están afectando a la base de Donald Trump. Gente que vive con ingresos fijos o que tal vez tienen recursos muy limitados. Ahora, hay algo que ha generado mucho escepticismo entre este sector de donantes y es la falta de claridad sobre a dónde va realmente tu dinero. Muchos votantes están empezando a dudar si es que su dinero realmente está yendo a la campaña de Donald Trump o si se está perdiendo entre tantas campañas y comités que utilizan su nombre, ¿no?, para recudar fondos. Si no me equivoco, ya la campaña de Donald Trump intentó solucionar este problema sacando un anuncio de que no dones por donar, que enviaron mensajes, memorandos a los proveedores de recaudación de fondos digitales diciendo que Trump no consiente esto, ¿no?, que otros grupos utilicen su nombre o su imagen en sus campañas para recudar fondos. Si no me equivoco, incluso llegaron a enviar cartas de cese, de desestimiento a varios comités republicanos en Washington. Pero estas prácticas van a continuar. Entonces, muchos de los donantes de Donald Trump se han mostrado escépticos sobre si su dinero realmente está llegando para apoyar la campaña o si está siendo utilizado por otros candidatos republicanos. Entonces, desde ya genera una desconfianza que está contribuyendo a esta caída de donaciones. Entonces, ¿qué significa todo esto para Donald Trump para su campaña 2024, no? Por un lado, pues, está claro que la fatiga de los donantes, la economía difícil, las prácticas de recaudación de fondos que son cuestionables, están afectando duramente la capacidad de recaudar dinero de pequeños contribuyentes. Algo que fue clave en sus victorias anteriores. Ahora, por otro lado, creo que no podemos ignorar que él cuenta con una base de seguidores muy leales que lo apoyan en las urnas, incluso si ya no pueden contribuir, ¿no? Económicamente. Si bien ha habido algunos picos en la recaudación de fondos tras eventos específicos, esos momentos no se pueden comparar con los de Kamala Harris. Es la realidad. En recaudación de fondos, Kamala Harris ha superado a Donald Trump cuatro veces. Entonces, ¿será que Donald Trump podrá llevar esta situación a seguir manteniendo su narrativa populista mientras depende prácticamente cada vez más sobre los grandes donantes, los millonarios? O tal vez este sea el principio del fin de su conexión con esta base de pequeños donantes la cual recordemos que lo llevó al poder. Gracias. 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 Gracias.